Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tú bien? Buenas noches, teacher. Buenas noches. Bueno, ya está bien, gracias a Dios. Con un poco de calor. Bueno, mucho calor. Y está haciendo calor. Bueno, acá está lloviendo, pero sí está haciendo bastante calor. Aquí no llueve nada. Aquí sí, a saber qué es lo que ha pasado, pero sí empezó a llover hace quizás como una hora. Sí, una hora exactamente, porque fue a las siete de la noche que empezó. Y pues está como que va y que viene y que quiere y no, pero sí está caluroso. Aún así está demasiado caliente. Bueno, yo siento demasiado caliente en mi caso. Sí, está súper caliente. Sí, algún día está vacía, está la cabeza duele el gran calor que hace. Bueno, pues ya vamos a dar comienzo. Entonces, tenemos una hora para trabajar y de igual manera es el último día de esta semana. Para que podamos trabajar y nos queda la próxima semana antes de irnos de vacaciones. Bueno, antes de que empiecen la vacación el de agosto. Así que vamos a ver. ¿Dónde nos quedamos el día de ayer? ¿Se son tan amables de recordar? ¿Alguien se recuerda dónde nos quedamos? Creo que lo último que vimos fueron preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar. No sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a la plataforma virtual, antes de que nos vayamos a las preposiciones y la práctica de ellas. Las preguntas, ¿no? ¿Con la plataforma todo bien? Por el momento, con la plataforma no tengo dudas. Estoy avanzando ya. Pero todavía no me ha aparecido ninguna duda. Ok, no hay ningún problema. Si no hay las ni ninguna pregunta con respecto a lo que es la plataforma, let's go on the presentation and let's continue. Ok, we are going to get started on this practice. This practice is where are Joe's teams. ¿Dónde están las cosas de Joe? ¿Verdad? Esa es la práctica que vamos a tener el día de hoy con las preposiciones de lugar. Vamos a buscar diferentes de ellas. We are going to look for different objects and we are going to tell where are they located. Here we have the briefcase. This one is pronounced briefcase, briefcase, camera, camera, cell phone, cell phone, glasses, glasses, newspaper, newspaper, notebook, notebook, umbrella, umbrella, wallet, wallet. Esas son las que vamos a estar buscando antes de que comiencen a generar las oraciones. ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca del vocabulario en ella? Hola, buenas noches. Buenas noches, sí. Soy Ingrid. Yo quisiera saber qué significa la primera. El briefcase. El briefcase en este caso es el portafolio. El briefcase. Ah, ok. What do you call it? El briefcase. Ok, gracias. No, 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 no. There's someone else. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, nadie más. Ok, what are you going to do? You are going to look for the object and, for example, you are going to take three different objects. And you are going to tell me where are they located. If I take the camera, for example, I can say the camera is on the floor. I have one sentence. And so on, right? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a tomar tres de los objetos. Los van a buscar dónde están localizados. Y posteriormente me van a dar el ejemplo, ¿verdad? La cámara está en piso, ¿verdad? Entonces, les doy dos minutos para que ustedes lo hagan. And if there is not any question, let me know. I'm here. Y si no hay otra pregunta más cerca de esto, vamos a trabajar. Y de igual manera aquí estoy. Go ahead. Two minutes to do it. Dos minutos para hacerlo. Dos minutos para hacerlo. Dos minutos para hacerlo. ¿Ustedes me indican si están listos o todavía no? Teacher, how do you say si yo and in English? Sofa. Sofa. Así como en español que nosotros decimos el sofá, solo que no lleva el acento de nada, ¿verdad? El sofá. Es solamente sopa. Sofa. Bye, yeah. You're welcome. Okay. ¿Están listos todavía, no? No. ¿Listos? ¿No? ¿Hay alguien que tenga la número uno? ¿Listos? Sí, profesora. ¿Listos? Creo que esta es. The news paper is next to the briefcase. It's next to the briefcase. Thank you very much. It's fine. Muchas gracias, Martita. Está bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene uno? Yes, teacher, me. Go ahead. Where is the notebook? The notebook is on the desk. The notebook is on the desk. Okay, it's a desk or a bureau, right? It's a desk or a bureau. Thank you. So, go ahead, Jacqueline. The umbrella is behind the sofa. Thank you. Thank you very much. The umbrella is behind the sofa. Thank you. This is someone else. The wallet is behind the sofa. The wallet is under the sofa. The wallet is under the sofa. Yes, it's there. There is the wallet. Okay. The wallet is under the sofa. Okay. The wallet is under the sofa. Okay. This is, in reality, an passive radio radio. It's one of those recib West's sound aspects. Ah. Is the sound apart. I ask you a little bit. televisión este es un tipo y eso es como una de esos aparatos bueno yo me he visto uno donde venden bueno chatarra verdad en pasado una vez pero ella viste sobre muchas veces go ahead andry the newspaper ah it is in from briefcase briefcase it is i'm sorry in from in from of uh oh every face the briefcase okay the briefcase thank you the briefcase 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 good job excellent buen trabajo ¿Alguien más? El libro está en la mesa Está en la mesa, gracias ¿Qué pasa con el teléfono celular? El teléfono está en la mesa Está en la mesa, gracias Gracias a todos los que participaron Para los que crearon las sentencias Si no pudieron participar Yo les recomiendo que pueden escribir Las sentencias y prácticas ¿Alguna pregunta sobre la preposición de tiempo? La preposición de tiempo, la preposición de plates ¿Preguntas acerca de las preposiciones del lugar? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está todo bien? ¿Sí? Sí Ok, good So here is part two as well The last part, right We got something about the alphabet We are going to be studying the alphabet today Please, I will ask you to you That you can listen to the record And then I'm going to emulate the letters for you Por favor, escuchen el audio que les voy a poner Es acerca de lo que es el alfabeto De igual manera Cada una de las letras Cómo se pronuncia Si ustedes son tan amables D Ok, sí se escucha ¿Sí? Yes, teacher Yes, teacher Ok, gracias Gracias por confirmar Listen and practice Oh, ok A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OK So let's listen it once again Vamos a escucharlo una vez más Even though you don't open up your microphone Please practice the pronunciation Si no abren su micrófono, ¿verdad? Solo practiquemos lo que es la pronunciación Ahorita se los vuelvo a poner Yes A B C C D E F G H I J K L M N O P Q U R S T U V W X Y Z OK Thank you very much for listening. Now I'm going to say it for you, right? This one is This one is V C D D E F F G H H I I I I K K I J I J K L This one can have two different pronunciation, la W puede tener dos pronunciaciones diferentes. It could be W or W, depending the one that you feel comfortable with. The very first line of the alphabet, those ones are called capital letters or uppercases and this ones, the second one, they are called lowercase, right? En la primera columna nosotros tenemos solo mayúsculas, eh? Se conocen como capitals o letras capitales, verdad? O uppercases, que es en este caso la mayúscula y la segunda son las minúsculas y se conocen como lowercase. Entonces usted teletrea y le puede decir a la persona si lo quiere lo primero, todo en uppercase o en lowercase. Questions so far about this part of the alphabet. Pregúntese acerca de esta parte del alfabeto. Puede repetir, eh, eh, guay, guay es la, la última, sería como, como que si estuviera preguntando qué, guay. Si. Así es la pronunciación. De la Y es guay. 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 If you got any problem, right, on the pronunciation or identifying the letters, you can request to the person to spell it for you phonetically. Si ustedes tienen algún problema en identificar las palabras, usted le puede pedir a la persona con la que está hablando que se lo deletree de manera fonética. ¿Qué es una manera fonética? Probablemente la persona, bueno, depende, verdad? Eh, a veces ellos le llaman A o alfa, como el alfabeto, en este caso el, el alfabeto militar. La R le dicen Romeo, verdad? La F le dicen a uno Fox trucks y así sucesivamente. Pero si no, lo que usted hace es de que le puede decir a la persona, por ejemplo, Y as in yellow. Es en este caso Y como en amarillo, verdad? En este caso de ellos, el yellow. A as in apple. A as in apple. La A como en la manzana, verdad? Apple. B as in boy. C as in Charlie. D as in dog. E as in Edward. F as in friend. G as in good. H like in Harry. I as in India. J like in John. K as in kin. L as in Lima. M as in Mary. N as in Nancy. O as in Oscar and so on, right? En este caso eso sería de manera fonética. Si usted lo deletrea así, si en dado caso es una palabra demasiado larga que lleva muchas combinaciones de letras, usted puede hacerlo de esa manera. Donde hay más confusión es en estas dos letras, la M y la N y la V y la V, porque casi se escuchan igual en en y la otra es vivir, pero tienen su diferencia, verdad? Entonces, si hay algún inconveniente, ustedes pueden utilizar el fonético. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Yes, okay. So, please be careful on the pronunciation of the M. M, the M as in Mary is M, 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 and the N as in Nancy is N, 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 N. The V as in boy is B, 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 and the V as in Victoria is V, 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 V. So, ¿tienen su diferencia, verdad? Así que be careful. M, N, N, B, B, V, V, ¿verdad? So, it's everyone available with the microphones? ¿Todos tienen disponibles esos micrófonos? Or is anyone that is having an inconvenience with the microphones? Let me know at the moment. Yes. ¿Todos tienen disponibles los micrófonos? Yes, teacher. Yes, it is. Awesome. Ok, so Fernanda dice que ella no y somos 26 y aquí el punto es que practiquemos. Ok, so I'm going to place Fernanda with someone else, right? Voy a poner a Fernanda en este caso con alguien para que pueda ella escuchar y los demás vamos a practicar la pregunta. How do you spell? Esto no le pongan atención a su práctica de hoy. How do you spell your name and last name? Como deletreas tu nombre y tu apellido, verdad? Así que se van a deletrear el nombre y el apellido. Para eso yo les voy a dar cinco minutos y voy a abrir en este momento los grupos. La pregunta es how do you spell your name and last name? Y la respuesta es it is y usted le da verdad lo que es la pronunciación de cada una de las letras. How do you spell your name and last name? It is y ahí usted da lo que es la el spelling de las letras. Así que voy a dejar de compartir y les voy a abrir los grupos en este momento. Vamos a hacer los grupos. Vamos a hacer los grupos. Ok. I'm going to open up the rooms. Ok. Hola, buenas. Hola, sí. Hola. Sí, dígame. Pensé que ya estaban los grupos. No, no, todavía no. Tienes que ingresar. Ya les envié la invitación. Ya se les envió la invitación. Así que tienen que ingresar. Ok. Bueno, bueno. Ok. 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 Gracias. Okay, my name is Jose. It is J-O-S-E. My last name is Garcia. It is G-L-R-C-I-A. Okay, no sé si se me escuchó mal alguna letra. Okay. My name is Y-O-L-A-B-E-T-H. My last name is A-M-A-Y-A. Okay. Segunda letra. Buen trabajo. Diga. No, estamos bien, estamos bien. Okay. Sí, yo los escucho muy bien, ¿verdad? Este, yo los escucho bien. Ahí solamente en el de... Bueno, no sé si ves mi audio, el que está teniendo problemas. A Jolibet la escuché decir I en la Y, pero creo que fue mis headsets los que están fallando. ¿Por qué en el otro me dijo Y claramente? Entonces, solamente eso. Y por ahí a usted le escuché, José, cuando dijo García le escuché la G, se la escuché como L, pero tal vez fue mi micrófono, ¿verdad? Entonces, solo es de exagerar, es decir, G, ¿verdad? G. Sí, G. 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 Sí. Solamente. Práctiquenlo una vez más y pues ya casi vamos a cerrar los rooms, ¿ok? Okay. Okay. Aya, José. Hola Hola, los puedo escuchar un poquito Que me deletreen su nombre Y su last name Si le puedo preguntar How do you spell your last name and name? S-A-L-I-E-L-A-N-E-S-T-A-L-A-N-E Thank you, thank you Good job ¿Qué es Carlos? It is C-A-R-L-O-S, ¿cómo se dice? S. S. And L-O-B-E-C. Sí, sí, así muy bien, como una abejita, sí. Buen trabajo, sí, buen trabajo. Ya vamos a cerrar los grupos, pueden practicar una vez más. Bien hecho. Vamos a esperar que los cuartos se cierren para los que estaban en los breaker rooms. Y vamos a continuar, ¿verdad? Ok. Faltan un par de segunditos más para que se cierren los grupos. Ok, let's continue. Ok, ya se cerraron. Vamos a continuar, espero que hayan podido escucharse. Y a los pocos que yo pude escuchar, me alegra saber que lo están haciendo bien. Bien, esta Z, ¿verdad? La Z, le decía a alguien hace un momento que debe de ser una Z como en una abeja, como el zumbido de la abeja. Es una Z, 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 ¿verdad? Ese es el sonido tal cual, Z, Z, Z. Entonces, es para que ustedes la puedan replicar, ¿verdad? Porque si no se escucha la vibración, suena como la C, que también es C. Pero si ustedes escuchan la diferencia entre C y Z, ahí sí sabemos cuál es, ¿verdad? C de la C en Z de la Z. ¿Alguna pregunta con lo que es el alfabeto, el vocabulario o algo más? Antes de que nos vayamos a la siguiente sesión. ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? Todo bien, Tiché. Todo bien, qué bueno. Si estamos bien, vamos a continuar entonces. Here, this is what do we have. And in session number three is where are you from, ¿verdad? Where are you from? ¿De dónde eres tú? Where are you from? So, let's going to go ahead and do this exercise. Can someone be Tim and someone else can be Jessica? ¿Alguien le podría ser Tim y alguien más podría ser Jessica? ¿A quién le gustaría participar? Gracias, Magali. ¿Quién más se le une a Magali? Jacqueline, gracias. Okay, and then voy a tener a Martita y a Fernando. Okay, so I'm going to have Magali as a Tim. Jacqueline as Jessica, and then I'm going to have Marquita as Tim. And, en este caso, Fernando como Jessica. Pueden cambiar sus nombres, claro está, sustituir sus nombres por los nombres que están ahí. Por favor, comiencen. ¿Estás en California, Jessica? Bueno, mi familia es en California ahora, pero estamos de Corea. Oh, mi madre es Corea. ¿Estás de Seoul? No, no estamos de Seúl. Estamos de la región. So, is your French language Corea? Yes, it is. Okay, thank you very much. That one, Ray. This one is first. First. This word is language. Language. And the correct pronunciation of this one is Corea. 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 Originally. 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 That, and this one, it will be Korean. Korean. La palabra acá, como se escucha. Seúl. ¿Verdad? Seúl. Seúl. Good job. Good participation. Before that, we go with Marquita and Fernando. Is there any question about the vocabulary? ¿Hay alguna pregunta del vocabulario antes de que veamos con nuestros siguientes participantes? ¿Preguntas? No? Okay. So, your turn. Guys, Marquita and Fernando. Go ahead. One question. En vez de decir Jessica, digo Fernando, si gusto. Sí, puede decir Fernando. Sí le puede, le puede cambiar el nombre, ¿verdad? En lugar de decir Jessica. Puede decir el nombre. Ah, okay. Sí, sí puede. Sí. Sí. Are you from California, Fernando? Well, my family is in California now. But we're from Korea, Oregon. Oh, my mother is in, is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Beijing. So is your first language, Korean? Yes, you do. Okay. Good job. Buen trabajo. Seúl, ¿verdad? Es Seúl. Así como nosotros lo pronunciamos en español, Seúl. Porque si usted dice Seoul, o así, en este caso, Seoul va a ser el alma, ¿verdad? Seoul es alma. Entonces, este sería Seoul, Seúl, Seúl. Usted lo puede pronunciar así, en Korea, Korean, ¿verdad? Así lo vamos a hacer. Questions so far about this. Pregúntese acerca de esto. No hay preguntas. ¿Estamos bien? Sí, sí, dígame. Ahí donde pregunta, we're from Daoyun. Jessica, casi en la última parte, dice, no, we're not from Seoul. We're from Daoyun o Daoyun. 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 En realidad es Daeyun. 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 Gracias, Jessica. You're welcome. Les aclaro, no sé qué es, ¿verdad? Si es una ciudad o una provincia, pero sí es un lugar en Corea. Dígame, Fernando. Yo te gustaría, cuando usted dijo que es la información, como que ayudaría a lo de, a veces, el área, ¿verdad? Ahorita no se da cuenta dónde son Daeyun. Sí, en este caso, lo que sucede es, van a encontrar muchas cosas ustedes a lo largo de su aprendizaje. Tanto en inglés como en español, nosotros tenemos algo que se llaman diptongos. Si alguien acá, ¿verdad?, es docente de lenguaje y literatura, o se recuerdan ustedes de lo que estaban estudiando en bachillerato o en plan básico, la combinación de dos letras o dos vocales unidas, una abierta y una cerrada, le llaman, ¿verdad? Es un diptongo. Y lo mismo pasa acá, en el Daeyun, es un diptongo. Entonces, pues, ahí es donde una letra se escucha más que la otra. E se escucha más la A, ¿verdad? Entonces, sí le va a ayudar bastante. Regaléme un segundito. Gracias. Gracias por la espera. Sí, el alfabeto les va a ayudar mucho y tienen que practicarlo. De verdad hay que practicarlo porque es el primer paso, ¿verdad? Es uno de los primeros pasos para ir reconociendo los demás sonidos. Si ustedes se dan cuenta, lo que estudiábamos ayer, no las preposiciones, ¿verdad? Sino que estos sonidos, el sonido de la S, usted se da cuenta acá, esta Z, ahora que ustedes saben que la Z es con vibración, ustedes pueden hacer el sonido de la IZ. Y esta, la Z nomás, ¿verdad? Es la última en esa parte, usted lo puede hacer Z. Y esta que usted ya sabe que es S, usted ya sabe que el sonido es S, S, S de la S, ¿verdad? Entonces, les va a ayudar mucho a identificar los sonidos. Así que practiquenlo, ¿verdad? Es más que todo práctica. Más allá de solo un brochazo acá, es práctica. ¿Alguna otra pregunta acerca del diálogo o algo más o algún comentario que ustedes tengan? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok, so let's continue. Here, we are going to supposedly be in a studying, right? That it will be negative assignments, but we did a study in the very first part. So, we are going to do just a quick review on it. Vamos a hacer un pequeño review en ello. Que es en este caso, las preguntas, ¿verdad? Preguntas, preguntas. Y acá tengo una pequeña práctica. Por ejemplo, here it says that we need to substitute he, she, and it. But in the second one, we have the questions. But the questions we are going to practice with WH. In this one, right? Let's see. In the elephants are huge. With which personal pronoun I can substitute elephants? Si yo quiero sustituir el pronombre elefantes, ¿con qué pronombre personal le puedo sustituir? They. Ok. ¿Por qué they? Because elephants is not singular, it's plural. Ok. Thank you. So, if I'm going to use a, ¿qué verbo voy a utilizar? Which verb B am I going to use? Is. With B? R. 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 Ok. And then I have huge, right? If I want to do this same sentence, but in a negative sense. Si yo quiero hacer esta misma oración, pero en sentido negativo, ¿cómo sería? They are not. They aren't. They aren't. They aren't or they are not. ¿Verdad? Ahí depende de ustedes. They aren't huge. Ok. Si yo quiero hacer la pregunta, ¿cómo la haría? Are they huge? Are they who? Ok. Are they huge? Good job. Are they huge? If I want to answer, si yo quiero contestar. ¿Qué? 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 ¿Cómo sería? Yes, they are. Yes, they are. Ajá. ¿Y en negativo? Or not. I know. No, they aren't. They aren't or they are not. Ok. El que a ustedes les parezca mejor. No, they aren't or not, they are not. Y acá tenemos una de las oraciones y eso sería como nuestro repaso, ¿verdad? En el caso de lo que son los elefantes, ¿verdad? Los elefantes. Como bien nos decía la compañera, elefantes está en plural. Nos vemos obligados a utilizar they. Siempre después de lo que es el yes o el no en una respuesta, usted va a poner una coma antes de continuar con su respuesta, ¿verdad? Eso ya sería parte de lo que es mechanics. Vamos a hacer una más y la última en este caso. ¿Cuál sería? My father is an astronaut. Ok. Si yo quiero sustituir my father, ¿con qué personal pronoun lo sustituiría? He. He. And then, is an astronaut. Ok. Y acá tenemos nuestra siguiente oración. ¿Cómo le haríamos en negativa a esta oración? Father. My father is not an astronaut. An astronaut. ¿Y con el pronombre personal? He. He is. No. He is. No. He is not. He is not. Astronaut. Astronaut. Ok. What about the question? Is. He. Astronaut. Ok. And the answer? Yes. Yes. He is an astronaut. He is. Or no. No. He is. He is not. Or he isn't. ¿Verdad? El que ustedes prefieren. Aquí sí pueden incluir. No. He is not an astronaut. Si ustedes quieren hacer la respuesta larga. Pero en realidad, estas preguntas son llamadas. Just no questions. ¿Verdad? Yes. No. No questions. ¿Y por qué se llaman así? Porque la respuesta que se espera de ellas es un sí o un no. ¿Verdad? Que si usted puede dar más información. Sí puede hacerlo. No hay ningún problema. Usted puede agregar más información. Pero como le repito, esto se llama just no questions. Y lo que se espera o lo que esperamos de la respuesta ya sea un simple sí o un no. ¿Verdad? De ahí depende de lo que usted quiera decir. Puede hacerlo largo. Puede hacerlo corta. Nada más. Solo decir sí o no. Y ahí termina. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Antes de que pasemos a lo siguiente. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿O algo que no haya quedado muy claro? En la pregunta ya no va a ir padre. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Por qué? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo bien? Ok. Ok. I'm going to take this island as a no. Right? That everything is ok. Voy a tomar el silencio como un no de que todo sí está bien. ¿Verdad? Entonces, let's go ahead and continue. Y aquí tenemos números, ¿verdad? Acá nosotros ya tenemos lo que son números. En el caso de los números, ya vamos con las cifras. Gracias, Mario, por confirmar. En el caso de los números, ya vamos con las cifras un poquito más altas, ¿verdad? En este caso, que serían del 11 para abajo, ¿verdad? So, I'm going to go ahead and do the pronunciation for them. If you want to, you might repeat it back to me or with your microphones off, ¿verdad? Si usted desea, puede repetir después de mí con sus micrófonos apagados, ¿verdad? This one is going to be 11, 11, 12, 12, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 20, 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 20 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 101, 102, 103. You can simply say 101, 102, 103, if you want, right? So 101, 102, 103, 101, 102, 103. Questions so far about the numbers. ¿Preguntas acerca de los números? ¿Preguntas? Teacher, el número 13, ¿me estaría escuchando? ¿Ese no lo dijo? El 13 es 13, 13, 13, 13, 13, you're welcome. Teacher, teacher, el 30 no lo escuché, el 30. This one is 30, 30, 30, 30, 30. 30, 30, 30, 30. Esa sería la pronunciación del 30. Podría pronunciar nuevamente el 50, el 60 y el 70, el 90, por favor. Sure, this one is 50, 50, 50, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 100. Perfecto. Thank you. Thank you. You're welcome. ¿Algún otro? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Están muy difíciles? ¿Falta práctica? Sí. Hay que practicarlos, ¿verdad? Les va a tocar practicarlo. Está difícil, me dice alguien. No, hay que practicarlos. Tienen que practicarlos. Este, les voy a mandar un audio donde puedan escucharlos, estos y los otros, ¿verdad? Para que lo puedan tener. I didn't download this audio, but I'm going to send it to you. It's an MP3 one. Se los voy a enviar para que lo puedan tener, ¿verdad? Y lo puedan practicar y escuchar. Tienen que practicarlos. Les va a servir para los números de teléfono de hoy en adelante. Cuando quieran decir los números, los últimos cuatro de dos en dos, ¿verdad? 95, 40, por ejemplo. 95, 40. Ahí les va a ayudar. Para dar precios, también les va a ayudar. O para leer cantidades, también les va a ayudar. ¿Verdad? Entonces, los números son bien, bien importantes en muchos ámbitos. En todos los lenguajes. Así que les va a ayudar bastante. Dígame, Magali. Una pregunta, Tacher. Por ejemplo, si mi número termina 0206, ¿se tiene que decir así individual? ¿Cómo puedo decirlo junto? Usted podría decir, en este caso, bueno, la verdad es que con el número es bastante difícil. Hay mucha gente que dice 002, o sea, 002, ¿verdad? Pero en los números, si llegara a terminar en cero, por lo general el número de teléfono debería decir 002. Así, porque no hay manera de hacerlo los dos en dos, ¿verdad? Entonces, ahí depende. En el alfabeto es más fácil. Porque cuando una letra se repite dos veces, usted dice 00, por ejemplo, 00. Entonces, ahí se entiende que hay dos O. Entonces, eso sí lo pueden hacer en el alfabeto. Cuando hayan dos letras de las mismas repetidas juntas, usted dice double, double, doble, ¿verdad? Doble O, por ejemplo, doble O, o double F, doble F, ¿verdad? Dos Fs. Entonces, eso sí, pero en el número de teléfono, si termina en 002, ¿verdad? Por ejemplo, como usted me lo estaba diciendo, ahí sí usted lo va a tener que decir de uno en uno todos. Va a tocar de uno en uno. Ok, muchas gracias. Ya saben. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas con los números o estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, está bien. Ok. Please practice the numbers, ¿verdad? Practiquen los números. Del 30 en adelante, todos empiezan con el 1, ¿verdad? Hasta llegar al 9 y así sucesivamente, por si alguien se lo estaba preguntando. Vamos a continuar entonces. Here we have a conversation between Emma and Jill. Who will eyes to be Emma and who will eyes to be Jill? We are about to fetish. Ya casi terminamos la clase. ¿A quién le gustaría ser Emma y a quién le gustaría ser Jill? Nadie? Ok. Gracias, Martita. Gracias, Fernando. Muy amables. Y Mario también parece que quiere participar. Ok, Mario, le voy a buscar una compañera. Ah, le vamos a poner a alguien, ¿verdad? Acá tengo a Danilo, tengo a Milena, tengo a Mario, tengo a Martita y tengo a Fernando. ¿Puedes escuchar primero a Martita y a Fernando? Pueden cambiar sus nombres ahí, ¿verdad? Martita, Emma, Fernando, Jill. Go ahead. What's that? He's my brother. Wow, he's good. So, what is he? What is his name? Jim. We call him Jim. Oh, what is his name? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. I bet he's nice. Yes. Yes, he is. And he's very smart, too. And how is that? My sister, Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay, thank you very much. Then I'm going to go with the pronunciation, right? Gracias por la participación. Después voy con la pronunciación y vocabulario. Veamos Danilo y Milena. Go ahead. Danilo, Emma y Milena, Jill. Go ahead. Okay. Who's that? He's my brother. Wow. He's good. What's his name? James. We call him Jim. Oh. How old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Thank you. Thank you very much. Okay. I'm going to be Emma. And Mario is going to be Jill. So let's get started. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. James. What call him Jim? Oh, wow. How old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Thank you very much. Good job. Gracias, Mario. Buen trabajo. Let's see. Here, right? This word is cute. 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 ¿Verdad? Que es bonito. Agradable. ¿Verdad? Muy bonito. Y veamos otra que escuché. This one, right? How old is he? How old? How old? How old? Right? This one's deconstruction is what's. 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 ¿Verdad? Esas contracciones. Luego teníamos esta palabra I bet. I bet. I bet. Este nombre se pronuncia James. 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 Que es el equivalente de nosotros de Jaime. ¿Verdad? Esa es Jaime. Ella es James. James. Esas son las que pude escuchar. Gracias a todos los que participaron. Any questions so far? Preguntas acerca del vocabulario o pronunciación o algo que a mí se me haya escapado. Questions so far? Preguntas? What is the meaning of I bet? I bet. Ok. Apuesto que él es agradable. Apuesto que él es agradable. Te apuesto que él es agradable. Esa es. ¿Verdad? Apuesto que él es agradable. O en nosotros el latino sería creo o se ve agradable. ¿Verdad? Se ve agradable. Se ve agradable. Ok, gracias. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Si no hay preguntas acerca del vocabulario, les invito a que lo practiquen, ¿verdad? Practiquen los diálogos. Here I have some WH questions. Esas son las WH questions, ¿verdad? We have who, 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 what, 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 where, 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 why, why, whose, 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 when, 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 which, which. Y nos vamos a quedar en las WH questions para la siguiente semana. No sé si antes de retirarnos alguna duda, pregunta, comentario, pues ya son las nueve de la noche. Richard, tal vez así pronto, ¿cuánto tenemos que avanzar en las unidades para la otra semana? Para la otra semana tenemos que haber completado la unidad o la sesión tres más el examen de media de módulo. Para la siguiente semana que regresemos después de vacación, vamos a empezar la sesión número cuatro. ¿El examen es ahí mismo en el sistema? Sí. Ya está ahí. Les voy a mandar un screenshot de mi plataforma a través del grupo de WhatsApp para que lo puedan identificar cuál es el que vamos a hacer o cuál es el que ustedes tienen que hacer. Si lo pueden hacer y adelantar, bienvenido sea. Por favor, háganlo. Ok, gracias. Ya saben, ¿alguien más? Ok, si no hay más dudas, no hay más preguntas, que descansen, que tengan un bonito fin de semana. Avancen todo lo que ustedes pueden, que estén muy bien y cualquier duda o consulta, ahí estoy a la orden en WhatsApp. Cuídense mucho, pasen buenas noches. Take care. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye.